Nuestra vida normal, hoy ya viene otro evento de la semana de la troca, como comerciantes estamos muy contentos porque viene gente de calidad, turismo de muy buen nivel y bien o mal pues Mazatlán se vuelve a activar como un evento de la semana de la troca y felicitar al grupo de empresarios que han hecho la semana de la troca que igualmente ya vienen de menos a más porque hoy en día, ayer fue declarado que viene más de 1200 trocas, excelente, tiene una derrama económica para el puerto extraordinaria y a seguir con esos buenos eventos para Mazatlán que nos hace falta. Bueno y ayer el presidente del comité organizador también nos hablaba pues de que los comerciantes también han sido promotores de estos eventos cuando vienen los clientes que preguntan que eventos va a haber en Mazatlán y ustedes pues fomentan ese tipo de eventos y bueno es un evento que se está internacionalizando, nos decían que va a haber tres cadenas internacionales de televisión, de cultura y del deporte para el evento ese. Sí, la verdad eso es bien padre, es muy padre donde se está promoviendo, se está promoviendo Mazatlán y qué bonito que no solamente hablemos de a nivel nacional, ahora ya empezamos a sentirnos a nivel internacional y a nivel mundial, no? O sea, porque hay que crecer, o sea, como puerto yo creo que lo que se ha invertido en Mazatlán, hoy en día tenemos muchísimas cosas que ofrecer al turismo nacional, al turismo extranjero y al turismo mundial. Bueno pues el testimonio que nos comparte el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Turísticos de la Zona Dorada en Mazatlán. Mi nombre es Julio Enrique Silva Osorio, presidente de la Asociación de Empresarios de Zona Dorada del área comercial.